Hola, María, mi prensa, soy yo Aquí te está paseando a mi prensa Gracias, Espíritu Santo No te vayas, quieras decir Y quieras ir con nosotros Aquí administra los espíritus de Dios Aquí administra tu pueblo, papá, te amo Doña Cercito, Padre, te amo, te necesito Tú no tengas de feliz Porque tú eres mi rosa Y mi fortaleza Le agradeceré en el Señor Oh, Señor Porque tú eres mi rosa Y mi fortaleza Le agradeceré Oh, Señor Porque tú eres mi rosa Aleluya 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 Tú no tengas Tú no tengas Pero que tú eres mi rosa Y mi fortaleza Te alabaré, poderoso, le cantaré con el corazón, la fuerza me dará. Le cantaré con el corazón, la fuerza me dará, porque tú eres mi roja y mi fortaleza. Alabaré con el corazón, la alabaré, poderoso, le cantaré con el corazón, la fuerza me dará. Le cantaré con el corazón, la fuerza me dará. Le cantaré con el corazón, la fuerza me dará. Le cantaré con el corazón, la fuerza me dará. Le cantaré con el corazón, la fuerza me dará. Le cantaré con el corazón, la fuerza me dará. Le cantaré con el corazón, la fuerza me dará. Le cantaré con el corazón, la fuerza me dará. Le cantaré con el corazón, la fuerza me dará. Le cantaré con el corazón, la fuerza me dará. Le cantaré con el corazón, la fuerza me dará. Le cantaré con el corazón, la fuerza me dará. ahora Dios conoce la necesidad de su pueblo solamente alabaré por mi miedo a responderte oh oh santo, 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 santo santo, santo, santo cuando puede decir santo, santo, santo santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso el que era, el que es y el que ha de venir Dios Señor hoy Espíritu Dios ay 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Mira que brindas te ves, para mi Dios te ves Y ya tenemos corazón, es la sangre de Cristo, tiene el poder La sangre de Cristo, trabaja más Néstor Elizabeth, tiene el poder Y los demonios, tintaya Jesús grito, tiene el poder Y los demonios,ействindệ overwhelm Jesús grito, tiene el poder Y los demonios, לאך, lactosefíde Jue 삼ms, fieri, ya tener el poder Eastern чувствita, tiene el poder nuestros ritos, tienen el poder Moscar liberal, Moscar liberal ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 de Dios por un minuto alámane, alámane alámane, alámane tengamos que te guíen a toda verdad a toda justicia llena 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 ahora llena ahora más llena ahora más aquel que vino triste llena con alegría gozo aquel que vino nuevo nos amózano en el nombre de Jesús la traer con leas cargas a tu Dios quiero salvo mi alma te alaba Padre bendito de la gloria mi alma te alaba Padre bendito de la gloria mi alma te alaba Señor amado mi alma clava ardientemente por tu presencia yo sin ti no quiero ningún lado yo sin tu presencia no quiero nada poderoso poderoso bendito hermano hermano alábale alábale bendito tu presencia en tu canto mi alma clava mi alma clava disfrute disfrute la presencia sienta las caricias del Espíritu Santo sienta las caricias del judío sienta las caricias del eterno sienta el suelo de Dios bendito y bendito 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 No me siento, bendito salvador, hay momento que las palabras volván. Para decirle que lo siento, bendito salvador, llorar lejos, por todo lo que hay. Para decirle que lo siento, bendito salvador, llorar lejos, por todo lo que hay. 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 Un momento que las palabras volván. Para decirle que lo siento, bendito salvador. Un momento que las palabras volván. Para decirle que lo siento, bendito salvador. Aleluya. Aleluya. Un momento que las palabras volván. 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 Gracias a Cristo Levantemos Aleluya Levantemos 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 ¡Gracias! 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 La gloria de nuestro pastor que es el que nos da la oportunidad de estar en este lugar. No siendo digna ni merecedora porque aquí no soy nadie. El único grande y poderoso se llama Jesucristo de la gloria. Alabemos a Dios viviente hermano. Es tiempo de alabar, es tiempo de sobretenernos a evangelios. Pero un evangelio de verdad, un evangelio de poder, un evangelio de autoridad. Porque esto no es comida y de bebida, esto es poder de Dios. Signámoslo en la falda hermana, signámoslo bien con el apresto de la salvación. Signámoslo en la falda, que se vea que somos siervas para Dios. Y ustedes paró en el signo de esos pantalones y parémoslo en la brecha. Porque el rey tiene pronto a traer a su Señor. Que el Señor me lo bendiga, sigámoslo gozando.